En esta casa falleció Faustino López. A finales de abril, su esposa Angélica fue internada en un hospital por COVID-19 y poco después él también fue diagnosticado. Buscó ayuda en un albergue estatal, pero no fue aceptado. Regresó a casa y se ahorcó con un cable de electricidad. Su hijo lo encontró y llamó a la policía. Luego llegaron dos venezolanos que trabajan en una funeraria contratada por la ciudad para recoger los cadáveres de personas infectadas con el virus. Los peruanos están muriendo por el coronavirus por cientos en sus hogares. Y la labor de recoger los cuerpos recae en personas como Joan Faneite, de 35 años, y su hijo adoptivo Luis Serpa, de 21, quienes abandonaron Venezuela hace dos años para huir de la crisis económica que azota ese país. Siempre siento temor, temor de contagiar a mi familia cuando llego a mi casa, a mis hijos. Pero más que nada, bueno, hay que afrontarlo. Seguir trabajando para poder llevar el sustento a mi casa. Faneite trabajaba como electricista en Venezuela antes de emigrar a Perú, donde hasta el mes pasado había unos 865 mil migrantes venezolanos. La ciudad de Lima contrató a la funeraria Piedrángel para extraer de las casas los cadáveres de personas infectadas con el virus para luego incinerarlos. Perú tiene al menos 108 mil 769 infectados y 3 mil 148 muertos por el nuevo coronavirus, aunque los expertos calculan que hay miles de casos más. Las autoridades califican al virus como la pandemia más devastadora que ha azotado la región desde que en 1492 los europeos trajeron a América enfermedades como la viruela y el sarampión. Rosalba Ruiz, Associated Press.